Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar un audio en PowerPoint y luego vamos a aprender a utilizar las herramientas para la edición de este mismo audio bien vamos a comenzar de una vez miren y para insertar un audio lo primero que hacemos es dirigirnos a la pestañita insertar lo que está a la izquierda superior de nuestro programa powerpoint acá lo tenemos insertar un clic y a la derecha superior vamos a encontrar el grupo de multimedia acá lo tenemos ok acá dice audio miren insertar audio damos un clic acá y vamos a obtener dos opciones la primera opción es un audio que esté guardada en su misma computadora no ya sea un clip de voz o también podría ser una música no en la segunda opción miren el mismo powerpoint también nos ofrece esta herramienta para que ustedes puedan grabar su propia voz y de repente explicar sobre un determinado tema no ambas opciones tienen las mismas herramientas de edición para el audio podemos probarlo miren yo lo voy a probar con la segunda opción no que dice grabar un audio doy un clic acá les va a saltar esta ventanita y acá nosotros vamos a poner miren un nombre ok si gustan pueden cambiarlo o simplemente lo dejan en sonido grabado no yo voy a poner primer audio bien lo único que acá faltaría es darle un clic acá en la bolita de punto rojo para comenzar a grabar en este caso mi voz miren le voy a dar un clic acá y automáticamente todo lo que yo estoy hablando ahora ya me empieza a grabar el mismo powerpoint bien voy a esperar aproximadamente unos 10 segundos miren ahí están los 10 segundos y acepto una vez que acepto quiero que observen que acá miren acá les aparece el siguiente icono de grabación no es como un parlante que estamos observando acá y miren con solo darle en play yo le voy a dar en play automáticamente este ya va a comenzar a reproducir pero para eso le voy a subir un poco el volumen y ahora sí un clic y le doy en play no sé si lo escuchan pero ya me empieza a reproducir como pueden ver todo lo que vendría a ser lo que ha hablado no pero voy a quitar el sonido para que no se cruce con la grabación bien ahora sí vamos a ver las distintas opciones de edición que nos ofrece esta grabación de audio no si nosotros damos un clic acá miren damos un clic acá en este icono nos vamos a dirigir a la pestañita reproducción acá tenemos reproducción y quiero que observen que acá están todas las herramientas para editar estos audios no miren el primer en el primer punto de las herramientas que es vista previa podemos reproducirlo desde acá damos un clic y automáticamente nos empieza a reproducir luego a la derecha tenemos los marcadores agregar marcador para qué sirve un marcador cuando se necesita encontrar un punto específico en el clip del audio nosotros podemos poner un marcador por ejemplo miren por ejemplo yo podría acá tengo miren acá tengo toda la pista del audio yo suponiendo que desde el segundo 5 miren desde el segundo 5 empiezo a hablar de un punto importante no y para no estar retrocediendo desde el segundo 0 entonces acá miren acá en este punto de la pista del audio yo puedo poner un marcador miren le doy un clic acá en el marcador y automáticamente se me pone una bolita de color amarillo eso quiere decir que acá tengo un marcador desde acá en adelante tengo se podría decir un punto específico que reproducir para no estar volviendo desde el segundo 0 no suponiendo que vamos a agregar otro marcador que desde el segundo 10 miren desde acá aproximadamente yo tengo miren acá está la pista de audio yo tengo otro marcador simplemente le doy un clic agregar marcador y de esta manera tengo dos marcadores suponiendo que yo quiero reproducir el primer marcador le doy un clic y reproducir si quiero ver el tercer punto que vendría ser el marcador número 1 doy un clic y reproducir de esta manera nosotros podemos se podría decir dirigirnos a un tiempo específico del audio sin tener que escuchar desde cero para eso sirven los marcadores si quieres eliminarlo un clic en el marcador y le damos donde dice miren quitar marcador un clic acá luego de eso que más nosotros podemos hacer damos un clic seguimos acá miren seguimos acá damos un clic en el audio nos vamos donde dice recortar audio damos un clic y acá miren acá suponiendo que yo solamente quiero 10 segundos no entonces retrocedo retrocedo y solamente pongo acá 10 segundos a ver vamos a ver miren hasta acá aproximadamente sería no o también acá más preciso no acá lo tenemos abajo o vamos a poner 11 12 13 segundos ok vamos a ver si llega si acá lo tenemos y ahí lo tenemos 13 segundos acepto miren acepto y el audio ya se recortó solamente a 13 segundos no para eso sirve la herramienta recortar audio duración del fundido no acá miren en el primero es el fundido al iniciar el clip o sea para que no inicie un volumen alto se vaya de poco de volumen cero se podría decir al volumen normal que está el audio no y también acá en intensificación también tenemos para apagar el audio no de golpe por ejemplo un segundo para que se vaya en el inicio difundido y de acá también en intensificación para que se apague de una manera muy suave no y para eso sirven estas dos opciones luego a que en el volumen podemos poner un el volumen alto para que se escuche alto como su mismo nombre lo dice para bajarlo un poco y para que sea bajo o simplemente silencio para que no se escuche no luego acá miren acá tenemos algunas opciones ok reproducir en todas las diapositivas que básicamente si activas esta opción un mismo audio se reproducir reproducirá perdón hasta que finalice a lo largo de la presentación bien por acá también tenemos otra opción que dice repetir la reproducción hasta su interrupción una vez finalizado el audio éste vuelve a repetirse de manera infinita no acá tenemos otra opción ocultar durante la presentación para que no te aparezca este icono para que aparece como fondo y acá miren la última opción que dice rebobinar después de la reproducción con esta opción la barra de reproducción de audio volverá al punto de inicio al terminar bien acá tenemos otra opción que dice automática y al hacer clic automáticamente ni bien abres la presentación el audio va a empezar a sonar al hacer clic en él o sea cuando le haces clic acá en este icono hay recién se va a reproducir y en secuencia de clics o sea tienes que darle un clic para que recién para que recién este audio se reproduzca no pero acá tenemos estilos de audio quiero que observen y reproducir en el fondo miren si ustedes le dan un clic en reproducir en el fondo automáticamente se activa miren reproducir en todas las diapositivas repetir repetir la reproducción hasta la interrupción y ocultar durante la presentación eso quiere decir que cuando nosotros miren estemos en acá en la primera diapositiva el audio ya va a empezar a reproducir como fondo si pasamos a otra diapositiva el audio miren el audio va a seguir reproduciendo que hay segundo diapositiva segunda diapositiva no segunda diapositiva miren si le damos un clic acá ya el audio empieza a reproducir como fondo no se ve el icono otro clic y el audio sigue reproduciendo sin cortarse ok para eso sirve para eso sirve esta opción acá vienen reproducir en el fondo ok reproducir en el fondo luego también pueden miren pueden reproducir el audio cuando dan un clic ok pero se va a reproducir como fondo y desde ese momento vamos a escuchar el audio ok en todas las diapositivas sin cortarse automáticamente no necesitas dar un clic de manera automática se va a reproducir en todas las diapositivas y en secuencia de clics cuando das un clic también no ahí lo tenemos bien y si no quieres ningún estilo simplemente acá ningún estilo miren se quitan los checks y acá reproducir en el fondo automáticamente se activan los checks no y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides miren no te olvides que acá en insertar audio miren audio también puedes elegir un audio de tu computadora un clic acá y por ejemplo sonido del caballo miren este es de mi computadora ok y las opciones son exactamente lo mismo miren puedes reproducirlo para que lo escuches puedes agregar marcador recortar puedes agregar un fundido ya sea al inicio o al final puedes cambiar el volumen el volumen del clic y acá las distintas opciones no para que escuches de fondo en todas las diapositivas y con ningún estilo que básicamente sólo se aplica en una diapositiva y eso sería todo yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima y